Hey yo, hey, 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 Por si no lo sabías, llevo ya con esta hemorragia varias semanas Mi vida es compromiso conmigo, lo demás me la suda Casi como el 90% del panorama Que muchos están ahí, sabes por lo bien que la chupan En tuca, vez a modo cupa, graba, no me preocupa Con su mierda insulsa, insultan y no hay más Que delirios es lo que escribo Aprender a rapear niños antes de pillar un micro Dame de lo que quiero ser Son mis palabras incrustadas sobre el ritmo, lo sé Mi fuego quema cuando juegas, más no sacia tu sed No me compares a mi grupo con tu triste burdel Reventándote el cartel Eso es un sello, es una casa de putas Me amiego sobre tus letras escritas No das la talla, así que mejor te quitas Sin comentarios y solís o ni clica Ey, prueba, esta mierda es muy nueva Dejando a rapper yo solo en cuarentena Son mis plegarias, sueños de marqués Reventando el panorama con el suelo en mis pies Porque no vas a poder dejar de menear el puto cuello Esta mierda se pasea por el barrio como un perro sin dueño Porque no vas a poder dejar de menear el puto cuello Esta mierda se pasea por el barrio como un perro sin dueño Y rezo a Dios sabiendo que no existe Sonrío, pero voy triste Dejado, alejado de todo, así está el tingrao En una trinchera, este búfalo resiste Pato feo, hijo de puta, no te quiere nadie En una sociedad donde sigues al rebaño Si te vas y quieres ir a tu aire Te rechazarán, te tacharán de extraño Los sueños no pagan las facturas, nunca lo harán En un estudio hago chapuza, quiero currar Perdí la ilusión como tú, la virginidad Sin comentarios solísimos No sé si se me oye hablar, claro Me cago en el gobierno y la mentira que es el paro De chicos nos trataron siempre a paro Y ahora no te explicas por qué indica tiene ese descaro No me irán nunca a decir que ese es malo Aunque sé que miente como cartas del taros Hoy lo bueno es gratis y lo malo lo vende muy caro Me tiran disparos, los esquivo, yo no soy el Lennon Bueno, bueno, bueno No me pongan freno Sacan otro temón, aunque hoy no sé que ceno No tengo dinero y cuelgo el teléfono al banco Enseño a los niños a que aprendan quién es Raico Porque no vas a poder dejar de menear el puto cuello Esta mierda se pasea por el barrio como un perro sin dueño Porque no vas a poder dejar de menear el puto coño Que la mierda se pasea por el barrio como un perro sin dueño ¡Sala de retired! ¡Y se puso la menear everybody! Pues, ya, tengo点 da menear el puto coño live, yo no soy el Lennon Por cierto, que no habito mejor So George, Карalla, a la STUDY o PS , 18, 20, 19 y 26, 18, 19